Famosísimos, el magazine online de espectáculos pensado para vos. Todo lo sucedido en el país y en el mundo lo tenés acá, en Famosísimos. Buenas noches, estamos en Famosísimos una vez más. Acá para vos, para vos, tu familia, tus amigos. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Ay, qué lindo te queda ese azul. Gracias. Hola, Lorna. Hola, Alejandro. ¿Cómo andás? Bien, te veo lookada con un color de cabello más rubio, pelo mojado. Te hiciste otro peinado. Sos otra muy seria, muy seria. Ojo con Lorna. Sí, sí. Hoy me tiñeron, entonces tengo el pelo todavía mojado, me peinó otra persona y demás, entonces tengo otro look. ¿Quién te suele peinar, Lorna? Yo misma. Ah, vos misma. Ah, como dijiste, me peinó otra persona. No, porque... Claro, hoy me peinó alguien. Habitualmente me peinó yo sola. Claro, claro. Por eso me peinó otra persona. Hoy pasó por estilista porque se tiñó y la peinaron, entonces pasó por mano de estilista. Ah, mirá vos. Claro. Bueno, hoy vamos a recibir a un cantante, a Pablo Gutiérrez. Él estuvo... Bueno, toca muy bien. Ay, no sé que toca muy bien. Ya le vamos a preguntar que toca, igual. Ahora cuando lo tengamos le vamos a preguntar que toca. Bien, bien. Creo que lo que quisimos decir es que es músico. Sí, está. Aparte de cantante es músico y nos va a deleitar con su voz y con el instrumento que toca. Ahí estamos. Exacto. Que, aparte de cantante es músico, ya nos va a contar él. Estuvo, llegó, tuvo una muy buena performance en La Voz Argentina de 2011. Así que, bueno, hoy va a estar acá con nosotros en Famosísimos. Hola, Fernanda Salomón. ¿Cómo estás? Te estoy viendo. Buenas. Después de una entrada medio problemática, pero acá estoy. ¿Cómo le va? Diosa, hermosa. Buenas noches. Chicas, no saben que Fernanda canta muy lindo. ¿Cómo andan? Hola, Lornita. Hola, ¿cómo andan, Fernanda? Anoche compartió Fernanda conmigo un cover que va a presentar en Córdoba Canta Bárbaro. Yo ya lo escuché. Mirá, no sabía que tenía buenos cantos, Fernanda. Canta muy lindo. Ahí dicen que tengo buenos cantos. Mirá, qué lindo la gracia. Yo vi, yo vi cómo cantó, yo vi cómo cantó. Pero bueno, hablando de cantos, Cintia. Sí. Che, pobrecita charlota, no, che. Ay, chicos, y bueno, se hace lo que se puede, ¿qué va a hacer? Yo la quiero, pero por momentos me reí. ¿Quieren que la escuchemos un poquito? Sí. ¿La escuchamos? Sí. Sí, 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 obvio. Luz, cámara, acción. Muévanse, muévanse. Sí, sí, sí. La hora de abajo, mamá, me dice Que no es solución. O dragon geo. Lo ya se sabe, no, eres siempre número uno. Lo hacen por divorción. Oh, girls, just wanna have fun. No, 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 no. Ah, qué pasó. O qué pasó. Bueno, bueno, ya está, ya está, pobrecita, pobrecita, pobrecita. Ay, chicos, a mi gusto, peor que lo de Yuya no fue, eh. El Chindo de Le de Yuya fue terrible, mirá que yo la banco, la amo, la adoro, pero lo de Chindo de Le fue algo pecaminoso, pobrecita. Esto no fue peor que eso, y yo creo que ella se está tratando de animar a ir a esos agudos que siempre le dicen que su voz debe tracer. Entonces, dentro de todo es desvalorable eso, que tome el riesgo, ¿no? Totalmente, yo cuando la escuché dije, ojo, que arrancó bien, o sea, y Karina. No arrancó mal, después no le dio el aire, no lo pudo sostener, no podía sostener las notitas, pero al principio no arrancó tan mal, no fue tan terrible. Bancamos a Charlotte, no sé las panelistas, no sé las panelistas, porque Lorna es terrible. Y Fernanda es exigente. Conincido con Cintia en que la primera estrofa estuvo bien. Lo que sí hubiera estado bueno que ella hiciera la coreografía, la mímica, y le pusieran el disco. Porque como yo, estuvo fantástico, ahora vocalmente mediocre. ¿Por qué le decís eso? Fernanda, tu opinión, por favor. No, porque no cantó bien, y encima, encima les tocó competir con Brian y Ángela, que estuvieron impresionantes. Pero eso es real, y sí, hola. A ver, a ver, Fernanda. Y bueno, yo opino igual que Lorna. ¿Obrú? Sí, totalmente. Mira que yo la banco, amo a Charlotte. Es un personaje que a mí me divierte, me da ternura. Me dan cosas de azules, coriñitos, cositas así, porque es genial. Aparte, viste, que es sin filtro para decir cosas y eso. Pero en este tema de Shania Twain, That Don't Impress Me Much, ahí me gustó más. En este no me gustó nada. Sí, bueno, pero porque no es tan... Son dos conos distintos los temas, entonces el de Shania lo pudo manejar mejor. Este ya se iba muy a los agudos, yo creo que pasó eso. Le vienen diciendo, ay, tu voz da para que vayas más arriba, tu voz da para que vayas más arriba. Y se jugó a hacerlo, y hay que tener una técnica vocal para sostener igual los agudos, por más que el caudal de vos te dé. Aparte, chicos, aprender a cantar lleva mucho tiempo. Sí, pasa que Cyndi Lauper es muy buena. La voz de Cyndi Lauper es muy... Viste que la voz de Cyndi Lauper es muy... Es muy puntual, ¿eh? Es muy característica. Es de esas voces, sí, 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 total. Sí, sí, es de esas voces que las identificas al toque. Sí, 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 perdón, perdón. Es cierto, es cierto. Estaba buscando algo, pero bueno, lo voy a compartir enseguida. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Que ya tenemos al invitado en minutos. Escuchen esto, Cyndi Lauper. A ver. A ver. A ver. ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Me parece que esa voz la conozco. ¿Quién es? Un aplauso. Fernanda Salomón. ¡Muy bien! Un aplauso, Fer. ¡Muy bien! Era verdad, tenía lindos cantos, mirá. Qué lindo, Fernanda. Perdóname, Fernanda, no pude aguantar. No, bueno, pero está muy lindo, me gusta mucho. Muy bien, felicitaciones, me gusta. Felicitaciones, Fernanda. Muchas gracias. Acá tenemos gente talentosa. Sí, sí, claro. Yo lo que propongo que para los programas de Navidad y Año Nuevo, que vamos a grabar pronto, que cada uno se prepare un cover, chicos. La gente nos pide que cantemos ahora. No, 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 ya sabemos que vos no, no a todos, pero aunque sea cantar Hola, Susana, a veces ya tenés que cantar Hola, Susana. Hola, Susana, te estamos llamando, queremos ganar. Chanchancharán. No, si no, esperá, está el otro. Detrás de todo solo hay una mujer. Pero después me molestan y me cargan y no me gustan. Ah, bueno. No, no, está bien, entonces dejémosla. Ella es como el polino nuestro. Viste que polino, el rol del jurado impoluto, es nuestro polino, Lorna. O como Santo y a Sati. O como Santo y a Sati, claro. En cambio, Fernanda es la buena, Fernanda es el ángel del programa. Estás muy graciosa. ¿Cómo? No, pero podemos pasar en eso, buscarlo, buscarlo que está en musical que hice de detrás de todo solo hay una mujer y ustedes cantan en vivo y pasan mi musical. Musical, con producción. Toma, ahí está, tomá, tomá pa' vos. Ay, cómo me la quiero a Lorna, te juro. Ay, tan rápido, tan perpicaz. Si vamos a cantar para Navidad, tendrían que ser villancicos. En vez de covers. No, no sé. La de los pestes en el río. Y beben y beben los pestes en el río. No sé, chicos, yo me sé. Y vuelven a beber. Yo me sé en The Ging Numbles, nada más. Yo no conozco ninguna canción de villancicos. No, pero hay un montón de canciones que no son villancicos, que son de Navidad. Hay muchos artistas de afuera que han hecho canciones. Mi papito me hizo un arbolito. ¿Vos la escuchaste, Fernanda? Ay, no la tenía esa, ¿eh? ¿Qué se acuerdan de esa? Mi papito me hizo un arbolito. Mi papito me hizo un arbolito para Navidad. Mi papito me hizo un arbolito para Navidad. Mi papito me hizo un arbolito para Navidad. Tiene luces de muchos colores. Y un regalo para mi mamá. Y un regalo para mi mamá. Y me contó que de una estrella buena, el niño Jesús descenderá. Y en sus ojos brilla una esperanza. Y en sus manos traerá la paz. Y en sus manos traerá la paz. Hablando de estrella, ¿vieron que se va a ver la estrella de Belén el 21 de diciembre nuevamente? ¿En serio? Ay, chicos, yo sé todo. Sí, esto. Sí, en realidad es la conjunción de dos planetas que van a brillar tanto en el cielo que la luz va a ser semejante o similar a lo que fue en su momento la estrella de Belén el día que nació de luz. ¡Qué lindo! ¡Qué loco justo en este año, ¿no? Que justo en este año, aparte. Muy loco. Y que ya finalice la pandemia. ¿Vieron eso de que cada 100 años pasa algo? Hay una pandemia. Cada 100 años hay pandemia. Claro, 2020, COVID. 1920, la fiebre española. 1820, el cólera. 1720, la peste negra que la producía la pulga de una rata. ¡Ay, una rata, qué asco! Bueno, este, bueno, pobre bicho, hay gente que los ama. Rata inmunda. Animal rastreo. Rastreo. Pulga de... No, 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 yo no sé cómo sigue. Mientras esperamos... No, no sé cómo... No, no me acuerdo. ¿Por qué? Y a las tres... No me acuerdo. Y más, y enseguida también, a continuación del cantante, de Gustavo, tenemos... Miren, se contactó con la producción una cantante que se llama Claudia Lomaña. Lomaña, 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 chicas, preciosa, unos ojos bárbaros y canta hermoso. Así que, contento hoy de recibir artistas. ¿Por qué miraste hacia el costado, Lorna? No, por nada. Contá la verdad, ¿qué pasó? No, nada, yo tengo puestas cosas en la tele silenciadas y cada tanto veo un poco, pero no sé por qué tenés que estar ahí. Ah, yo hacía lo mismo, yo hacía lo mismo para ver si había algún último momento. ¿Hay algún último momento, Lorna? No, por ahora no. Che, bueno, nuestros pésames a la familia de Carlin Calvo, a sus amigos, la verdad, una pérdida muy significativa, ¿no?, para el mundo del espectáculo. Sí, del espectáculo, otra pérdida más, otra pérdida más para el mundo del espectáculo. Si bien Carlin hacía muchos años que no estaba bien de salud, no deja de ser una pérdida triste, era una persona muy querida, la gente lo quería mucho, todos dicen lo mismo, que tenía un carisma muy especial que se compraba a todo el mundo. Totalmente. Así que, bueno, nada, obviamente nuestro acompañamiento, nuestro abrazo desde acá a toda la familia y sus amigos. Me dio mucha impresión, ayer estaba viendo Canal 3, el pedacito que pasaron de Diego con él en RRT. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Conmovedor. RRT. La verdad que conmovedor pensar que se fueron hace tan poquito los dos, ¿no? Bueno. O sea, los fines de año tienen estas cosas. Los fines de año tienen estas cosas. Hace un año que se fue Santiago Bal también. Vieron que para esta época pareciera como que sí, 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 siempre lamentamos alguna pérdida. ¿Qué significa que en este año están naciendo nuevas y magníficas futuras estrellas, no? Nunca se sabe. Todo tiene un porqué y una causa. No lo creo. Ya no surgen estrellas. De la última generación que surgieron estrellas es la de la memoria. Después ya no surgen estrellas porque generalmente no se desarrolla, no se reivindicen estrellas. No entiendo lo que dice Lorna. Es verdad que no tenemos ya los cómicos y los artistas que teníamos antes. Hay que ver esta generación que están haciendo ahora. Hasta dentro de 20 años no lo vamos a saber. Chicas, tengo en pantalla al invitado. Claro, pero me refiero a que es un estilo. Chicas. A las mujeres, las estrellas, es un estilo. Porque antes... Lorna. Estaban bien vestidas. Estaban más vestidas y si no, no salían. Y ahora... Lorna. Escúchame, Hirmi. Tenemos en pantalla a Diego Gutiérrez. A Diego Gutiérrez, que supongo que nos está escuchando. Hola, Diego. ¿Nos escuchás bien? Hola, hola. Sí, sí, sí. Bienvenido, Diego Gutiérrez. Acá estoy con Cintia Serén, Fernanda Salomón y Lorna Gemeto. Recibiéndote. ¿Cómo estás? Todo bien. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, acá estoy desde la ciudad de Corrientes, capital, desde la tierra del Chamamé. La tierra del Chamamé. Contanos un poquito así rápido. Vos estuviste en La Voz Argentina. Tuviste una gran performance. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Yo fui ganador del último reality que se llamaba Talento Argentino. Ah, perdón. Talento Argentino, disculpa. Sí, Talento Argentino. Se hizo en Telefe durante tres años consecutivos. Y bueno, yo gané el último que se hizo, que fue en el 2011. En donde, bueno, con el bandoneón hacía como un popurrí de diferentes géneros. Si bien yo soy, me conocen, digamos, por el Chamamé, en esa oportunidad sí hacía como una especie de popurrí. Bueno, tocaba diferentes géneros. Pero sí, había ganado ahí entre, habíamos ingresado 400 participantes, cantantes, artistas, bailarines. Bueno, yo tocaba solamente de manera instrumental. Y bueno, ese año pude ganar, pude ganar. Y gracias a Dios, a partir de allí, arranqué con una carrera como solista. Que bueno, ahí empecé a viajar por todo el país y por varios países también. Y ahora ya se van a cumplir 10 años de ese concurso que me cambió la vida. Claro, porque vos también cantás. Es más, ahí vemos imágenes frente a todo ese público. Ese sos vos. Sí, sí. Ese sos vos. Después empecé a cantar. Después sí, soy yo. Después empecé a cantar. Empecé a cantar también a los dos o tres años que había arrancado como solista. Antes de eso, yo nací en un pueblito chiquito que se llama Itaibaté, en el norte de la provincia de Corrientes. Y luego a los 17 vine a estudiar a la capital de Corrientes. Y después integré varios grupos, ¿viste? Y antes de arrancar como solista y ganar el reality, tocaba con un grupo que se llama Amboé, que es muy famoso. Amboé, sí. Un grupo de chamamé. Y bueno, ahí empecé a ver un poco cómo se movían los festivales. Amboé ya era un grupo súper reconocido. Y me gustó, digamos, me gustó eso de andar por los grandes festivales, más que por las bailantas, digamos. Y bueno, ahí me inscribí, me acuerdo, en ese certamen que fue muy difícil porque duró un año más o menos. Tuve que dejar todo lo que hacía. En ese tiempo no existían redes sociales, no había WhatsApp, entonces toda la familia se juntaba a mirar la televisión. Claro, claro. Bueno, Diego, antes que el panel empiecen a preguntarte, quisiéramos empezar a escuchar algo. ¿Qué nos vas a ofrecer? Así vamos interactuando un poquito, un poco de tu historia y de tu arte. Bueno, voy a interpretar el himno del chamamé, Kilómetro 11, que es de Mario del Tránsito Cocomarola. Creo que es la obra más representativa del chamamé, así que acaba con el bandoneón. Kilómetro 11. ¡Gracias! 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 Muy bien, qué lindo, qué lindo suena eso. Sí, ese tema, acá en Buenos Aires por lo menos, lo popularizó Ramona Galarza, que la perdimos también este año. y te quería preguntar cuán importante fue en Corrientes mejor dicho para la difusión de la música correntina Ramona Galarza Sin dudas creo que es la mujer más representativa que tiene el chamamé Diego, perdón, si podés hablar un poquito más alto Sí decía que creo que es la mujer más representativa que tiene el chamamé Ramona no solamente que fue a Buenos Aires a trabajar, sino que metió al chamamé en la televisión, metió en el cine ella se había casado con un cineasta con un cineasta argentino y pudo participar de grandes películas como La Novia del Paraná, por ejemplo, que fue la gran película en donde se la conoció a Ramona y ahí cantaba a kilómetro 11 a mi Corrientes Poraga, que son chamamés que se hicieron muy conocidos a través del cine y bueno, una pérdida importante la verdad que teníamos un cariño enorme porque era como la mimada, digamos del chamamé de los chamaméseros Y también es real esto que decías de kilómetro 11 que creo que es el chamamé más emblemático que tenemos en el país creo que hasta para las pasadas de humor cuando se trata de algún tema de folclore o hay alguna pasada de humor de gauchos o lo que fuere de fondo siempre suena kilómetro 11 Así es Claro, claro Claro, creo que es la obra así más representativa después hay otros chamamés también Pero yo por ejemplo he estado tocando en Estados Unidos estaba tocando una vez en un restaurante en Miami y empecé a tocar kilómetro 11 y escuché que dos o tres personas gritaron zapucay y eran uruguayos paraguayos que estaban ahí en ese lugar Entonces entonces como te decía el chamamés es una es algo que traspasó la frontera de hecho en el Paraguay se escucha un montón y en el sur de Brasil también en el sur de Brasil en la zona del estado de Paraná Mato Grosso do Sul Río Grande do Sul se escucha mucho chamamés ahora hace una semana yo estuve participando estuve participando del festival cuarto festival de chamamés do Mato Grosso do Sul que se hace a 26 horas de viaje de acá de Corrientes así que imagínate cómo trascendió y cómo se fue yendo también se fue hacia París con Raúl Barbosa con Raúl Barbosa Rudy Nini Flores y así se fue se fue yendo despacito bueno y esta noche vamos a tener mucho folclore porque enseguida vamos a integrar también sin despedir a Diego a una cantante que canta el folclore que se llama Claudia Lumeña así que los vamos a tener a los dos en simultáneo qué lindo qué lujo claro es una noche una noche bien bien patriota bien nacional la noche muy cultural sí sí Diego ¿existe un solo tipo de chamamé? qué talentosa sí chicos estos programas son los que a mí me llenan el alma cuando hay talento cuando hay arte cuando hay pasión en las venas a mí me fascina Diego ¿existe un solo tipo de chamamé o hay diferentes estilos? no 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 existen muchos muchos estilos acá acá desde el litoral digamos sobre todo en la provincia de Corrientes nacieron los los pioneros digamos que fue Tránsito Cocomarola Ernesto Montiel Antonio Tarraorroz padre Isaaco Abitbol y de esas de esos cuatro pioneros se empezaron a salir todas las ramas digamos de hecho uno puede escuchar allá en Rosario por ejemplo un chamamé un poco más bailantero con Monchito Merlo después en Santiago del Estero se toca otro tipo de chamamé también más más rápido más bailantero pero esos son los cuatro estilos digamos y ahora en tiempos hay como un chamamé más festivalero que se toca también con batería como el grupo como Los Aloncitos como Amboé que son grupos que tocan en festivales que tienen un poco más de power ¿viste? es una fiesta es una fiesta total claro una fiesta total después está el chamamé más para escuchar por ejemplo más canción uno puede escuchar por ejemplo Van Der Moel este gran compositor que hizo este chamamé que se llama Canso por ejemplo que es un chamamé que es un chamamé canción digamos lento Merceditas por ejemplo también es un chamamé más canción a ver te quiere preguntar algo Fernanda Diego dos preguntitas así vos que sentís del ser partícipe de esta movida que los lleve al chamamé como a ser nombrado como patrimonio cultural como de la humanidad como lo que dijiste algo así y después ¿cuál es la diferencia entre el chamamé y la chamarrita y esas cosas? bueno ser parte de esta generación que yo creo que va a lograr ver al chamamé en ese en ese en ese podio digamos creo que para mí es una bendición yo tengo tengo treinta y pico de años y y yo creo que mucha gente que arrancó los pioneros lucharon mucho por ver al chamamé por ver al chamamé así realmente no pudieron de hecho el chamamé salió del bajo fondo viste salió de las bailantas de los pueblos luego se fue a buenos aires en la década del 40 más o menos y en la década del 70 se sostuvo con la gente que fue a trabajar a las fábricas y siempre estuvo como marginado digamos un poco hasta que hasta que empezó a ganar a ganar espacio así que yo creo que es un gran logro un gran logro de hecho creo que la argentina tiene 23 provincias y creo que el chamamé es uno de los 5 géneros más importantes que tiene el folclore argentino junto bueno junto al tango también que es parte por eso creo que se merece ese lugar por trascender las fronteras totalmente Diego y ahí en tu provincia te reconoce mucho te reconoce mucho la gente acá sí bastante porque bueno desde ese reality que me hizo popular desde Buenos Aires me conocieron bastante creo que todos todos votaban acá por mensaje en ese tiempo y acá en la capital de corrientes tengo un programa de televisión también en un canal de aire acá que se llama canal 13 y en Paraguay también tengo otro programa de televisión así que entonces por ahí me conoce por la tele por el bandoneón por la música claro que sí obvio la tele te da una popularidad extra recomendá que vean famosísimos por YouTube dale dale ahora le vamos a subir a las redes muy bien muy bien sí seguro claro qué bueno qué bueno es emprendedor este artista y hay que hay que hacer de todo un poco viste acá había un bandoneonista que decía Abelino Flores se llamaba ya falleció era mi profesor el papá de Rudy Nini Flores dos músicos excelentes que viven en París me decía él a la música hay que ayudarle con un poquito de albañilería decía bien y en este momento hacemos un punto acá quiero saber si nos está escuchando Claudia Lomeña Claudia estás ahí acá estamos buenas tardes bienvenida hola bienvenida Claudia ¿cómo les va? ¿todo bien? bien todo bien ella ya está con el micrófono tiene unos ojazos esta Claudia ¿qué color son? ¿turquesa? ¿qué color son? son verdes son verdes bueno pero verdes especiales te comento Claudia estoy con mi co-conductora Cintia Serain Fernanda Salomón desde Córdoba panelista Lorna Gemeto Lorna la conocida Lorna la de Susana está también un artista Diego Gutiérrez que fue ganó el talento argentino y estás vos así que no sé si nos tenés a todos en pantalla pero te quería poner en aviso buenísimo ¿dónde está Claudia? no te pierdas ¿qué lujo? ahí está ahí apareció de vuelta la habíamos perdido ahí está ahí está ¿me escuchaste Claudia lo que te dije? sí sí me contaste quiénes estaban sí genial bueno ahora Claudia está desde un estudio es un estudio de grabación tuyo que tenés en tu casa sí sí problemista técnico hace unos minutos queremos ir queremos ir interactuando con vos y Diego pero bueno ya lo hemos escuchado un ratito a él queremos ahora escucharte a vos e ir con uno y con otro ¿no chicas? claro que sí así lo vamos a escuchar hablando de vos Claudia dale genial genial muy bien bueno arrancamos a cantar entonces ¿qué nos vas a cantar? mira esta es una chacarera que me acompaña en este tiempo que la he grabado en un disco que estoy presentando en ese momento que se llama Como Toda Mujer y la chacarera se llama Cenizas del Alma Mía y habla de la historia de un amor roto un amor que ya no que ya no funciona más y con esta persona está duelando está viviendo el duelo de la separación bien ¿a quién no le habrá pasado una... ¿a quién lo pasó por eso? ¿a quién le pasa? porque echa novios a cada rato pero hablemos de ustedes que son los invitados pero no sé si lo sufre si los echa a cada rato me parece... me parece que... nada yo te inventé mi vida para contar un destino pero tu amor yo no puedo para mi amor un destino que me enseñe a mi vida y yo le dan a su olvido la 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 cuantiles llorar donde nunca te has tenido la paloma de ser bueno seguro que yo no me siento que yo no te nunca y no Y darme de ti, espérame por para los dos, y darle al corazón, más gracia en el dolor, y el tiempo habrá que sentirla, en su vida, en su vida, en su vida, en su vida, en su vida. Y yo sé que al fin, hasta volver, ya un día viviré, y 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 un día viviré, muy bien, un aplauso, qué lindo que cantás. Hermoso, hermoso. Por momentos se te acopla un poquito, Claudia, después fíjate si no estás muy cerca o muy lejos del celu, pero que cantás bárbaro, se notó. Hermosa Chacarera, chicos, qué lindo que es el folclore, qué lindo, qué lindo que es lo nuestro, el tango y el folclore, por favor, qué orgullo. A mí el folclore, no sé qué me pasa con el folclore, me pone los pelos de punta, me corre algo en la sangre con el folclore, que me encanta, me encantan las sensaciones que me genera. Y qué bueno, ¿no? Ver en gente tan jóvenes como los chicos. Sí, total. Llevando a cabo, porque mucha gente, incluso menor a ellos, están tomando este ejemplo. Yo no sé si yo estoy equivocado, pero me da la sensación de que hay mucha gente muy joven que se está volcando al folclore, de que me digan los chicos si es así o no. Y sí, estamos volviendo, es como la moda de la ropa, ¿viste? Claro, tal cual, pero qué lindo que pase, porque en un momento el folclore había quedado como olvidado o relegado y está muy bueno que vuelva a resurgir. Creo que el folclore renació a raíz de Soledad, Luciano Pereira, Los Nocheros, porque anteriormente, sin faltar el respeto ni nada de que en paz descanse, se conocía el folclore, por ejemplo, Horacio Guaraní. Entonces la gente joven no quería escuchar o ver eso, pero se escucha gente que cante bien, como los que nombré recién, y que aparte son jóvenes e interactúan. Entonces es como si fuera melódico, entonces dan ganas de escuchar. A mí me gusta el folclore joven. Se ha reinventado. El folclore que suena melódico. Se lo ha adornado, claro, se lo ha adornado tanto que... Y lo que se entiende en la letra. Por ejemplo, de Soledad me gustan los que entiendo en la letra. No, a Donata que no sé qué canta, que no entiendo de qué canta, porque es para el interior y no para Buenos Aires. Porque claro, el lenguaje que hablan, todo del interior, la gente de acá no lo entendemos, no sabemos de qué hablan. Pero lornita, ¿qué estás diciendo? Yo por lo menos no... Perdonen a Lorna, chicos. Hay mucha juventud igual que canta los temas de antes, nada más que está diferenciando el jornado y suena más lindo, pero hay mucha juventud que canta. Soledad canta muchos temas folclóricos de antes. Claro, bueno, a mí me gusta cuando entiendo lo que canta. De todas formas, me gusta como canta Soledad. Pero canta en español, Lorna. Sí, pero por ejemplo, el tango. Hay tangos que tampoco entiendo nada cuando hablan todo el lunfardo y a mí no me gusta. A mí me gusta el tango canción que entiendo todo lo que hablan. Sos terrible. El que hablan todo el lunfardo no me gusta porque no lo entiendo y no sé de qué hablan. Está bien. Bueno, el otro día dijeron el cantando. Hay gusto para todo, por algo se hicieron los colores. Esto es lo mismo, ¿no? Hay gusto para todos. A mí me gusta también desde Destino San Javier hasta Los Nocheros, La Sole, no sé, todo el folclore me parece hermoso. Y vos también cantás lindo, cantás lindo, Cintia. Claudia, vos sos santiagueña, ¿puede ser? No, 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 no. Soy bonaerense. ¿Sos? Bonaerense, bonaerense. Ah, porque me escribí. Ah, no, no, no. Otra Claudia que habló conmigo era de Santiago y también era así rubita que más o menos el estilo de Claudia y tenía esa confusión en este momento. Por eso le hacía la pregunta. Claudia, ¿toda la vida te dedicaste al folclore o arrancaste por otro género y después descubriste que por ahí esto era más lo que te hacía sentir más cosas o te sentías más como peces en el agua? ¿Cómo fue tu arranque musical, digamos? En realidad, desde el primer momento que me he visto, me gusta todo tipo de música y se trata para que me guste la música, me gusta la balada, me gusta la balada, me gusta la balada. Pero bueno, el género que elijo en cotidiano es un folclore. Perdón, se me va la voz de Claudia. Se me va la voz de Claudia. Por momentos a mí se me va la vocecita de Claudia también. Entendí todo, pero por momentos se me va. Sí, sí, sí. A ver, bueno, mientras... Ahí está, ahí está. Ahí vamos a estar mejor. Ale, se me termina de ocurrir una idea. ¿Sabes qué lindo sería que los chicos se pusieran de acuerdo y entre los dos hicieran una canción que pudieran conocer los dos con un gran bandoneonista como es Diego y con la voz de Claudia? Claro, podría ser para... La idea es hermosa, pero chicos tengan en cuenta que en Zoom todos tenemos un pequeño delay. Sí, entonces va a ser difícil que suenen, claro, va a ser difícil que suenen como tienen que sonar los dos juntos si no están en el mismo lugar. Pero bueno, quizás para el programa de Navidad y Año Nuevo que los vamos a invitar, ahí se permite todo, entonces... Pero hoy no, hoy son los invitados artistas. Por favor, no les arruinemos la tarde, la noche. Pero buena idea, Fernanda. Es hermosa, la idea es hermosa, pero la tecnología no acompaña. Bueno, Claudia, retomamos con vos. Entonces nos contabas, volvé a contarnos un poquito que la voz tuya se nos escapaba. Bueno, yo te contaba que comencé hace muchos años, desde el comienzo haciendo música folclórica. Por ahí por raíz, porque en mi casa se escuchaba, porque siempre la idea fue un poco esa. Y además me gustan otros géneros musicales. Me encanta cantar tango, me gusta cantar baladas, me gusta mucho la música balada pop. No sé, tanto de todo, pero mi género musical es el folclore. Perfecto, ahora volvemos un minuto con Diego. Cintia, ¿qué te parece? Obvio, me encanta, me encanta este ping-pong, así nos vamos conociendo los dos. Vamos con el ping-pong, no te vayas, Claudia. Mirá que estás ahí y estás en la pantalla gigante, eh. Estás en la pantalla gigante, Claudia. Diego, ¿qué más vamos a escuchar de vos en cuanto a tu arte? ¿Qué más? Bueno, no sé. ¿Vos también cantás, Diego? Puede ser, sí, cantás. Sí, canto también, canto también. Y a mí me gusta tocar con el bandoneón lo que se me canta, ¿viste? A pesar de ser chamamesero, siempre toco, no sé, una milonga, a veces toco un tema internacional de Michael Jackson, no sé, pero me gusta, ¿viste? Tomá, pa' vos. Che, no se puede hacer, che, mirá la confianzuda. No podemos hacer, Diego, así como, claro, tranquila, ella, un poco rico, como hacías, por ejemplo, en Talento Argentino. Dale, 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 te hago un cortito así, eh. Sí, sí, sí. Bueno, ¡un cortito! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La verdad que yo también La verdad que yo también Recién la escuchamos a Claudia ¿Querés escuchar un poquito más de Diego? Vamos haciendo A ver, Fernanda, ¿con quién seguimos? A ver, le demos la opción de las chicas Fernanda ¿Alguna milonga? ¿Alguna chamarrita? ¿El puente Pexoa? ¿Qué sé yo? ¿Algo de eso, Diego? Te voy a dedicar una milonga Que se llama Nocturna De Julián Plaza Un pedacito que te va a hacer acordar Algún amor que ha pasado por ahí ¡Qué romántico que tomas hoy! La lista que tiene ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomás, hermoso, muy bien, cuánto talento, Dios, cuánto talento. Qué genio. Yo quiero hacerle una pregunta a los chicos, a los dos. ¿Hay algún tema en particular que cuando lo tocan o cuando lo cantan, digan, este tema a mí cada vez que lo hago me pone la piel de gallina a mí, me emociona a mí cada vez que lo hago, cada vez que lo canto, cada vez que lo expreso? Yo particularmente tengo un chamamé que me trajo muchas satisfacciones, ¿viste? Se llama La Calandria, es un clásico también de Isaac Wabitbol, un bandoneonista pionero de chamamé. Y me trajo muchas satisfacciones porque hacía como una rutina siempre en el teatro, en Buenos Aires, lo hice en el Luna Padre, en Jesús María, en donde yo la Calandria es con la mano derecha e imita al pajarito. Y Kilómetro 11 es un clásico, bueno, que te toqué hoy. Entonces siempre he contado una historia, he contado una historia, que me fui a tocar a una estancia y el patrón de la estancia quería escuchar Kilómetro 11 y el peón de la estancia quería escuchar La Calandria. Y se armó como un pleito, una disputa, porque uno quería escuchar un tema y el otro otro tema. Entonces le dije yo, para que no se peleen, para que no haya lío, quilombo, se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces me dice, ¿y qué vas a hacer? Y le digo, voy a tocar los dos temas pero en simultáneo. O sea, La Calandria con mano derecha y Kilómetro 11 con mano izquierda. Entonces salió ahí en simultáneo los dos. Bueno, muy buena la explicación. Perfecto, bueno, muy bien, muy bien, muy lindo. Y Claudia, perá, te me quedé la respuesta aquí a la colega. Diego es terrible, es como Lorna, ¿viste? Agarran viaje y siguen y siguen y siguen. Me encantó, me encantó la explicación y aparte, chicos, es muy difícil poder tocar un tema con una mano y el otro tema con la otra. No es cualquier cosa. ¿Vos, Claudia, qué tema es el que este me mueve o este me trajo tantas satisfacciones o este me emociona o hay algún tema en particular? Para mí son todos. Todos los que están ahí dando vueltas son importantes para mí, pero hay una canción que se llama El Antigal, que es una samba de Daniel Toro, Dito Nieva, que realmente le pone una emoción muy fuerte y a la gente le gusta mucho esa canción. Y hay otra canción que me recuerda un poco a la vida cotidiana y todo lo que hemos pasado, que dice que soy de la orilla brava, donde el agua turbia y la acorrentada, que baja hermosa por su barbosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Es una canción muy linda que habla de la historia de los pescadores y que a veces yo la traigo a la historia de todos, que la sufrimos a veces y la tenemos que remar puesta arriba y, bueno, me pega un poco fuerte esa canción. Perfecto. Qué lindo, hermoso. Pero bueno, pero cantate algo más. Canta algo más. Antes que nada, Claudia, ¿cómo te enteraste de famosísimos vos? Comentanos un poco. Porque las redes sociales son muy amplias. Nadie sabe los alcances de las redes sociales. Es verdad, es verdad, es verdad. Por eso. Bueno. Estamos muy intercomunicados todos y yo celebro mucho este tiempo porque, como decían hace un rato, es muy difícil a veces que se abran puertas para los músicos, para los que estamos haciendo arte y generando cosas. Y este tiempo no tiene filtros. Tiene estas posibilidades de llegar yo directamente a ustedes o ustedes directamente a mí. Y esa posibilidad es maravillosa. Es cierto. Vi en tus redes que tenés un montón de notas, ¿no? Un montón. Estás en todos lados. Ha sido un año de muchas... Sí, el lunes estamos inclusive en la TV pública. Se dieron posibilidades de generar un poco más de tiempo para poder hacer lo que uno ama y, bueno, ahí estamos. Qué bueno, porque fue un año donde realmente el tiempo se quedó parado y creo que si bien todos nos sentimos castigados en este año, los artistas fuimos los que más la ligamos porque fuimos los últimos y estamos siendo los últimos en volver. Entonces, la verdad que fue un año muy, muy, muy paradito y está bueno que hayan salido opciones laborales. Totalmente. Sí, no sé si laborales, pero por lo menos de difusión. Por lo menos, claro. Sí, claro que sí, sí, sí. Bueno, esto que vos decís es el rubro, uno de los rubros más difíciles que está más cargado en este tiempo. Sí, sí, porque todavía no se terminó de volver. Totalmente, totalmente. Claro, es a medias y a medias a veces no sirve para trabajar. Si ustedes hicieron shows online, vos subís mucho material. Si ustedes hicieron shows online, streaming, si pudieron cobrar por eso, lógicamente, porque depende de eso. Y si también piensan hacer recitales presenciales con todos los protocolos en el verano. En principio, yo hice un show online, hice una presentación de este disco, vía streaming, y fue una experiencia maravillosa y me fue realmente muy bien. Hubo gente de distintos lugares del país y del mundo, inclusive. Y tengo ganas de hacer algo presencial, pero cuando las cosas ya estén bien claras, cómo y de manera van a estar generando algo. Claro, por supuesto. Para que rindas y no te sirve por ahora seguir con el streaming. Así es. Chicos, nosotros dentro de unos días vamos a grabar un programa para Navidad y para Año Nuevo. Así que espero, los vamos a volver a llamar y espero contar con ustedes para ese programa, porque van a haber muchos cantantes, gente famosa, que van a ir ingresando y saliendo de la transmisión, porque si no van a ser un montón. Pero me gustaría saber si podemos contar con ustedes. Por supuesto, conmigo, totalmente. Obviamente, por supuesto. Perfecto. Lindo, qué bueno. Ahí lo escucho a Fer. Fer, ¿estás bien? Sí, Fer está encantada. Está ahí a la zapadita en un rincón, encantada, maravillada. Saben que yo empecé, como artista, empecé bailando folclore, me hacían zapatear, yo quería zarantear, pero bueno, resumen que toda la vida me gustó el folclore y me emociona muchísimo. Tengo acá un nudo en la garganta cada vez que lo escucho a los chicos, te juro. Y estás muy sensible y aparte los chicos tienen el arte ahí en las manos, en la garganta, en todos lados. La verdad que son puro arte estos dos, puro arte. Puro arte, sí. Estaría bueno que digan sus redes sociales también, así la gente los puede seguir. Comente un poco, sí. Dale, dale. Yo estoy en Instagram como Diego Gutiérrez Bandoneón. Diego Gutiérrez Bandoneón. Y en el Facebook también como Diego Gutiérrez Bandoneonista. Y después tengo un canal de YouTube que es Diego Gutiérrez, que es con el que trabajo bastante también ahí con los videos. Pero así, Diego Gutiérrez Bandoneón no más. Perfecto. ¿Claudia? Claudia Lomeña, con la letra ñ. Claudia Lomeña en Facebook, en Instagram, en YouTube y en todas las plataformas de música online. Perfecto. Ah, buenísimo. Bueno saberlo eso también. Bueno, pero antes de irnos, vamos a escuchar, antes de cerrar, algo más de Claudia, que es La Dama, y después cerramos con Diego. Exacto. Genial. ¿Sí? Genial. Bueno, yo me voy a despedir con una canción dedicada para ella. Igual dentro de unos días volvés acá, ¿eh? No te creas que esto terminó. Cuando ustedes quieran, yo soy materia disponible para hacer música y compartir. Me encanta. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias por llevar mi arte un poquito más allá. Y, bueno, esta canción le da título a mi disco, se llama Como Toda Mujer, es el clásico de María Marta Serralima, que lo hemos hecho en ritmo de Sasha, junto con Mariana Callón, que es una canista salteña, pero está en Jujuy, hace bastante tiempo. ¿La que está en imágenes, con vos, en uno de los videos? No, en este caso estoy con Sonia Vega, que es una canta muy querida por una herencia, conocida en todo el país. Pero búsquenlo, después los invito a todos en YouTube, hay un montón de videoclips y ese lo hemos filmado con Mariana en Salta. Bueno, no sé, paisaje maravilloso que tiene el salteño junto a 45 bailarines del ballet Corazón de Oro. Y, bueno, revela un poquito y muestra un poquito cómo somos nosotras, a ver si alguna se siente identificada con esto. Dale. Arrancamos. Y, varones, conózcanos un poquito más. Sí, a tomar nota. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante, caprichosa, rebelde y voraz, impetuosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio. O explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma fiel. Como toda mujer, yo me entrego al amor. Sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer, como toda mujer, me emociona una flor, un te quiero mil cosas. Como toda mujer, como todas, como toda mujer. Soy la guerra y la paz. Sé ocupar mi lugar, no permito que nadie me engañe. A trojesos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como toda mujer, como aquella y usted. Y ahí lo cortamos y le damos paso a Diego. Muchísimas gracias por todo. Qué maravilla. No, por favor, qué lindo, qué lindo. La verdad que emociona el tema. Es la letra de como toda mujer emociona. Sí, sí, sí. La verdad que si más en esa época donde la mujer se está revolucionando tanto y se está empezando a hacer oír, la verdad que a muchachos a tomar nota. Así es, pero no te vayas, quedate, así escuchamos a Diego y después cerramos con todos, ¿sí? A ver, Diego, ¿con qué? Bueno, realmente me encanta conocer a Claudia también, gracias a este programa. Seguramente nos vamos a poner en contacto y eso es lo lindo también de los programas de televisión, que conoce mucha gente, te da la posibilidad de disfrutar de otros artistas, de otras provincias, así que bueno, quiero agradecer a ustedes y voy a cantar con el bandoneón despacito, como no tengo la guitarra, un chamamé que compuse con un amigo que se llama Carlos Campodónico, de Gualeguay, Entre Ríos. Se llama Muchacha del Interior y está dedicado también a todas las mujeres que salen de su ciudad, de su pueblo, hacia otro lugar en búsqueda de progresar. Buenísimo, buenísimo. Con un puñado de sueños, vos miraste el más allá, Buscando un nuevo horizonte, marchaste a la gran ciudad, tímida imagen frigueña, paso firme y soledad, escondidas inocencias en corazas de cristal, Aferrada a la esperanza, y un futuro que vendrá. Muchacha de tierra adentro, muchacha del interior, ojitos color de cielo, déjame escuchar tu voz. Muchacha de tierra adentro, muchacha del interior, ojitos color de cielo, déjame escuchar tu voz. Muchacha, déjame abrigarte el corazón, abrazando tu sueño y volando hacia un mundo mejor. Y chamamé, muy te acobija, como aquel domingo que saliste acompañada por Dios. El destino te espera ansioso por verte crecer, y mi bandoneón te canta enamorado, como el colibrí a la flor. Muchacha de tierra adentro, muchacha del interior, ojitos color de cielo, déjame escuchar tu voz. Muchacha de tierra adentro, muchacha del interior, ojitos color de cielo, déjame escuchar tu voz. Hermoso. Y ha sido Diego Gutiérrez. Bueno, chicos, qué noche que tuvimos, ¿eh? Hermoso programa, la verdad, me voy con el alma llena. Estos son los programas que a mí, me encienden la piel, el corazón, todo, chocha. Totalmente. Hoy debes estar contenta, hoy no hubo cruce, no hubo mediático, porque a veces pasan cada cosa, cada chico, no se imagina. No, sí, cuando Cintia se prende por ahí con algún mediático, mediática, así la ven a ser hincha, así que hoy fuiste feliz. Yo sé, chicos, van con el talento a morir, van con el arte, el talento, el pasión, la pasión, todos esos shows, van a morir. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Diego Gutiérrez y Claudia Lomeña, que los vamos a volver a convocar para los programas de Navidad y Año Nuevo y obviamente durante siempre, Cintia. Siempre, ya son parte de nosotros, van a estar invitados de a cada ratito, los vamos a tener seguido para que puedan seguir difundiendo sus shows, sus trabajos, sus fechas y que la gente los conozca cada vez más. Así es. Agradezco a Fernanda Salomón, a Lorna Gemeto, a Cintia Serain, mi compañera, gracias Claudia, gracias Diego, gracias a vos, que siempre estás mirándonos a través de tu celular, de tu app, de tu computadora, desde la televisión, desde donde estés y nos reencontramos en Famosísimos mañana domingo a partir de las 22 horas. Chau, 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 chau. Gracias gente, chau. 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 Chau.